Cuba y Nicaragua recuerdan a los comandantes Fidel Castro y Tomás Borges, gigantes revolucionarios, padres, hermanos y amigos de sus pueblos. Este 13 de agosto, ambos paladines del amor y la fraternidad están de cumpleaños. Tomás y Fidel, no es casualidad que los dos cumplan el mismo día. Es una relación de ambos revolucionarios como dos hombres naciendo más allá de la época. Hoy siempre debemos recordar a estos dos grandes hombres y que sirvan de ejemplo para la lucha contra el imperialismo. Es una coincidencia realmente extraordinaria. Incluso todos los años, a mí me tocó trabajar varios años con el comandante Borges, se felicitaban mutuamente. El comandante Fidel le llamaba al comandante Tomás a felicitarlo y cuando no le había llamado, el comandante Borges lo llamaba a él para felicitarle. Es decir, además de ser unos amigos entrañables, eran hermanos de lucha y en esos detalles de vida eran muy cercanos porque se llamaban todos los años, no solamente para felicitarse por el día de su cumpleaños, también se llamaban por razones del trabajo cotidiano. Un 13 de agosto de 1926 nace en Virán, Cuba, el comandante Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, un hombre consecuente, cuya vida no puede reducirse a unas pocas líneas. Su vínculo permanente e indisoluble con el pueblo, su brillante oratoria, su magisterio constante y su entrega sin límites a la causa de la revolución han dejado una huella imborrable en el pueblo cubano y ha servido de inspiración para millones de hombres y mujeres de todos los continentes. El mundo entero tiene un alto nivel de agradecimiento y de haber conocido al comandante Fidel es como un premio para las generaciones que lo gozaron, que lo conocieron, que compartieron con el comandante Fidel y que también han leído lo que es la historia del comandante Fidel, una forma de lucha como la del comandante Tomás, inclaudicable, también generosa, un luchador, dos grandes gigantes diría yo que han luchado por la paz en el mundo. El comandante Fidel, eterno Fidel, murió luchando hasta los últimos días de su vida en la lucha por la integración centroamericana, por la integración latinoamericana y por la integración y por la lucha de la injusticia en el mundo. Dos grandes gigantes que hay que recordarlos, hay que llevarlos en el corazón siempre. El 13 de agosto de 1930 nace en Matagalpa el comandante Tomás Borges, fundador y vicesecretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el que es recordado por su pueblo como un titán de la paz, un incansable luchador social, revolucionario y reacio al imperio norteamericano y a los ven de patria, leal a sus principios hasta el final. Ese es el mejor ejemplo que nos deja el comandante Tomás, no solamente su tesón de lucha, sino su capacidad de amar. El comandante Tomás fue un hombre muy fraterno, muy implacable en el combate y generoso en la victoria. Entonces creo que sí lo demostró. En la práctica, perdonando al guardia que lo había torturado, le dijo que su venganza personal era mejor, pues que se lo iba a dar con los niños a la escuela, que los niños del guardia fueran a la escuela y que todos los niños fueran a la escuela. Esa era su mejor venganza. Eso queda grabado en los corazones de los nicaragüenses. El comandante Borges fue un hombre comprometido de por vida con este proyecto de la revolución. Sufrió cárceles, estuvo en la clandestinidad, estuvo en el exilio y fue a lo largo de los últimos años de su vida siempre reafirmó su compromiso, su lealtad, su firmeza de principio con el Frente Sandinista y con la Revolución Popular Sandinista. Las futuras generaciones de cubanos y nicaragüenses tendrán en ambos revolucionarios, como en Martí y Sandino, ejemplos de una motivación profunda para dar continuidad a las transformaciones de los pueblos que luchan por su soberanía y autodeterminación. Cuba y Nicaragua celebran el aniversario de natalicio número 93 del comandante Fidel Castro y el cumpleaños número 89 del comandante Tomás Borges. ¡Viva el Frente Sandinista de la Revolución Nacional! ¡Cuátria libre! ¡Viva el Frente Sandinista de la Revolución Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de la Revolución Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de la Revolución Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de la Revolución Nacional!